Muy buenas gente, que tal, estamos de nuevo en Assassin's Creed Rock Vamos a continuar por aquí, espérate que si no, no se callan, no se callan y no puedo hablar Antes de nada chavales, no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros Y ya sabéis que nos tienen subsa y sorteito, sorteito, sorteito De una kit de un Assassin's Creed, como siempre digo Vamos al sótano a ver que nos espera ahí, la verdad A ver que nos espera, sótano, servidores, no, tendremos que hacer la mierda, ser servidores, tíos Bueno, me la pela, me la pela Vale ¿Qué? Me dice ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? Que no voy a morir si sigues las luces Coma, 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 coma Pero date prisa, zoquete, en este momento es clave Tu comunicador vuelve a funcionar Establece el servidor Si os acordáis de esta zona, ¿no? Y aún se dedican a prevención a alguna cosa Pasan cositas En el Assassin's Creed 4 Ah, por ahí ¿No tienen agente de sistemas para esto, tío? De verdad, eh Abel, no me acuerdo de nada Vale Ah, que esto tiene aquí bloqueos Bloqueos sísmicos No, este, ahí Igual falta, el de abajo ya está, ¿no? ¿Están todos? Es cosa mía Ah, vale Digo, coño Por cierto, gente Están jugando últimamente a FIFA 2023 Es posible Uy, me callo Otsoberg A ver qué sabes hacer, maldito engreído Si insiste, maestre Cross Ahí va Ahí va Perdón De pronto habré completado mi entrenamiento ¿No piensas lo mismo? ¿De qué te ríes? Me equivocaba contigo No eres arrogante Solo eres profundamente idiota Tu cuerpo y tu mente Ya no te pertenecen ¿Comprendes? Ya no te quedan Nada más que voces Yo no estoy en tu estado Mis sesiones de Animus fueron cuidadosamente No, no, no Mis voces son fantasmas Muertos Lo único que pueden hacer es repetir lo mismo una y otra y otra vez Pero las de tu cabeza no morirán nunca Y ahora te tienen dominado Soy el humilde siervo de la orden Ya ni siquiera eres humano Eres una herramienta Un arma Un juguete Hemos terminado Y en su magnífico nuevo orden mundial No habrá lugar para juguetes rotos Como nosotros ¿Pero qué está pasando, bro? ¿Pero qué está pasando, bro? Helsinki, el doctor Warren Bidick se presentan Dejujani Ochoberg Daniel Cross le da una lección a Ochoberg No sé quién es el Ochoberg Que está Me estoy perdiendo Vale Muchas cosas raras, la verdad Pues estaba jugando últimamente al... Ah, vale Lo tengo que cargar aquí Los vecinos contemporáneos son débiles Solo es cuestión de tiempo que atrape al último de ellos Y lo mate Pero eso no bastará para que mueran Ha pasado en Portugal lo mismo que en Haití Un gran terremoto Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes Hostia En serio, vecino Que todos los vean sufrir El día que finalmente me encuentren Receptarán encantados la muerte que les ofrezco Shade tenía razón ¿Qué iba a saber él? Más que yo, al parecer Mi plan está en marcha No tengo más peticiones que hacerte Aún así La historia de Shea está incompleta Te pediría que la vieras hasta el final Me cago en el vecino Que se pueden hacer obras ahora, tío Espero que no escuchéis el puto taladro, tío Es increíble, tío Es puto increíble Mira que está jugando toda la puta tarde al FIFA, tío Y ahora se pueden hacer obras, tío Es increíble, tío Es jodidamente increíble Agüezome Joder, pero que está Pero que está haciendo, tío Que está haciendo, primo Me estoy perdiendo, tío Me he puesto tenso, tío Oh my god Por aquí creo Madre de Dios No es un camino de rosas, pero creo que deberías verlo Investigación Alex Investigación Alex Vamos 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 a ver que se vienen cositas, tío Yo voy a un buen porcentaje, tío Debería que darle poco a esta mierda de juego, tío Que es como un puto Black Flag Silencio Empieza mi película El Palacio Real de Versalles Residencia de Luis XVI y María Antonina Qué decadencia Buena suerte, zoquete Bonita de Versalles Increíble, ¿verdad? Seguro Seguro que aprenden muchas cosas Aunque yo no contaría con su presencia Maestro Franklin Debo marchar Gracias de nuevo Gracias, guapo Toma un besito Infiltrarse Pasa inadvertido Que pasemos inadvertido, dice Vale A ver si puedo escalar por acá Bonito, eh Versalles O sea, mira Lo malo que tiene Versalles Es Francia, tío Pero Lo demás es bonito Oye, tío Oye, tío Pero si Pensaba que por ahí se podía subir, tío Increíble, tío Mira, por ahí tiene pinta Por ahí tiene pinta ¿Hay alguien ahí arriba? En plan En plan Vigilando Bueno, igual no era la manera más rápida de llegar También te digo Igual podía ir andando Podía ir andando hasta el final Ah, vale Vale Voy a saltar desde ese balcón A ese otro balcón Y acabamos al test, la verdad Infiltraditos Ah, pensaba que estaba abierto, tío Para todo No 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 Vale Buah, ¿tengo que correr con esto o qué? Uff, esto lo voy a matar, eh, yo creo Bueno, lo voy a intentar dejar vivo, tú Y evita que te descubran No me lo creo, no me lo creo ¡Salta y mátalo! ¡Salta y mátalo! ¡Salta y mátalo! Mira, tu puta madre Pero me estás trolleando, tío Eso en el Assassin's Creed 2 se podía hacer, tío Ese puta mierda de juego Black Flag 2.3 No se puede, tío A ver, perdona, chavales, que vengo calentito Porque he perdido 95 partidas en FIFA Porque todo el mundo tiene a Pelén Nivel 95, ¿vale? Y yo no tengo ni a Ronaldinho Ni a Ronaldinho Ni al Ronaldinho gordo de la King League No tengo a nadie Y todo el mundo tiene a 25 dioses Que han costado la plantilla 2 millones de euros Y yo gano 3 partidos y me dan 5 duros O sea, que no sé cómo podía hacerlo hacer la gente Para subir al nivel en FIFA Te lo digo O sea, te encuentras equipaciones de la hostia En un nivel de mierda, tío Y yo no me imagino cómo tienen que ser Las equipaciones buenas Vale, hay que estén por culo, venga Pásenlo, me lo cargo, tío Por tontito Por tontito, tío Voy a tomar los huevos ya Vale Podría matar a los dos Vale, lo encontré Señores, protegeré este artefacto con mi propia vida Vaya, vaya La reunión secreta Pasa desapercibido Bueno, aquí hablando con nadie No No Hola, guapa ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Me está tocando mucho esta Casi viene a hablar con nosotros Buenos días Plebellos Ay, mira uno más bajito, tú Que sigue, está buscando a Arnold Arnold Schwarzenegger Hola, buenos días ¿Qué tal estáis? ¿Dónde estás? Todo bien, todo correcto Yo que me alegro Y esa sombrerilla está guapo, eh Ese sombrerilla está guapo Oye Bro De verdad Va a preguntar a todo el mundo Veinticinco veces a Arnold ¿Dónde estás? Dios Mata Ah, mata Dios Dios, de verdad No lo había leído el mata, tío Pensaba que eso lo tenía que esperar Bueno Come piroca Arnoia no necesita más a su padre Conor y sus asesinos La revolución americana acabó con vuestros negocios templarios Entonces puede que nosotros empecemos una revolución ¡Viva la revolución! No, no, en serio ¿Cómo se le hace la compañía de FIFA para... Tener un equipo de la hostia En un puto nivel 8 de Rivals, tío? Defender los principios de nuestra orden Y todo lo que representamos No divulgar nuestros secretos Ni la naturaleza de nuestro trabajo Hasta la muerte ¿Perdona? ¿Se viene el final del juego? ¿Me han troleado? ¿Perdona? ¿Se viene la mejor parte de ese juego? ¿El final? Una guerra y una revolución Y está a punto De comenzar otra Que el padre del entendimiento Nos guíe a todos ¡Sí! La mejor parte de este juego ¡El final! ¡Por fin! Chavales ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Puedo pasar a un NASA Suscript! ¡De verdad! ¡En esta mierda! ¿Qué hay de entre medio? Compartiendo todo el mundo Que aparece aquí Es la verdad Pero... Flojea Flojea este jueguito ¿Vale? Muy épica la música Muy épica de todo lo que quieras Pero... Flojea ¿Qué me ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Lo que he comentado O sea Me parece una extensión De el Assassin's Creed Black Flag Me parece una extensión Sin más O sea Podían haber incluido En el juego En el Black Flag Un plan rollo Un trozo al final Bueno Un final A ver No es tan corto Pero yo que sé Dio No, no, no Me ha parecido un juego completo ¿Sabes? Yo no sé ¿Qué quieres que te diga? Me ha parecido un coñazo El tema de tener que repetir Todo el barco Tío Que es muy puto repetitivo El barco Tío Coges el barco Y Y haces Lo mismo 55.000 veces Tío En plan Abordas cosas Mil veces Tengo que admitirlo Zoquete Ha resultado ser más Que un simple conejillo De indias ¿Mi copa de minuto? Los datos que sacaste De los recuerdos De Shay Cormack Nos han sido muy útiles La historia de Shay Nos cuenta Que ante una gran amenaza Lo que un asesino quiere De verdad No es la libertad Sino el orden Y representamos al mayor orden Que hay Lo que has aprendido En tu experiencia Con el ánimo Solo es el principio Hemos existido Desde antes De que se documentara La historia humana Y hemos renacido Hace poco Bajo el disfraz De industrias Abstergo ¿Y entertainment? Has cruzado la frontera Y te has quitado La venda de los ojos Has observado El mundo Como es de verdad Ya no hay vuelta atrás Tenemos grandes planes Para ti El padre del entendimiento Nos guió hasta ti Y por eso Damos gracias La prueba De tu verdadero valor Empieza ya Y empieza Con una elección Perdón Ahora Son templarios Niégate Niégate Hijo puta Pues nada Lo que decía Una extensión Del Black Flag Sin más La verdad No me ha aportado Mucho Lo que me Me joden mucho Las misiones Estas secundarias Que no son Necesarias Para nada Para los indios Para la armadura Vale Se lo compro Oye Cállate Música Un poco Bueno Dejo Dejo los créditos Chavales Como siempre Y Por fin No 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Estamos aquí Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video